En el loco dice el chiquito La perumuna femenina de ella está activando las mías No se vayan desde hace un mes Un, dos, tres, la bala No lo explique que se le va a salir la cerveza No lo explique que se le va a salir la cerveza No lo explique que se le va a salir la cerveza Muévalo como anoche No lo explique que se le va a salir la cerveza Fue una chiquita El bambino no se muera No se me paga la cerveza Que se le va a salir la cerveza L Kristus Vamos a ver ¡Vamos! ¡Catrín! ¿Qué tienes? ¡Catrín! ¡No, hombre! ¡Ya anda media cachuda! ¡Ya no hay nada cuenta! ¡Ya he ido a comprar una! ¡No vaya rápido! ¡Dale! ¡Catrín! ¡Va! ¡Va llenar el... ¡Va llenar el yunte! ¡No, que no, güey! ¡Va! ¡Va! ¡Date para el cuarto porque ya va a llegar! ¡Con este hilo rojo! ¡Para celebrar el año nuevo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya se va a ir con la corrupción! ¿Y de qué onda hay? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Quién está bailando aquí conmigo? ¡Vale! ¡Vale, gorro! ¡Soy celoso, mamacita! ¿Ya? Solo yo tengo la deca de la carnita, mamacita ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡A la carnita! ¡Ya llegó!